El licenciado Juan Taveras manifestó que la dirección ha accedido a parte de los reclamos y aún así se mantienen los disturbios en ese centro académico. Sí, primero decir que hay docencia aquí en el recinto UAS San Francisco, que no se ha suspendido docencia y que consideramos y tenemos que decirlo que es una actitud irresponsable salir por las aulas a dos semanas de terminar un semestre, a llamar a los estudiantes que no están en paralización, inclusive por una demanda, porque se plantea, y es un grupo estudiantil, que habla de que la principal demanda es la reposición de empleados. Es una actitud inclusive de anarcosindicalismo, y se lo señalamos, y que entonces ellos deben primero demandar de lo que son reivindicaciones de estudiantes, pero además nosotros lo que tenemos son días aquí en esta nueva gestión, y se nos está proponiendo que hagamos en cuestiones de días lo que hace años no se ha podido resolver aquí en el recinto UAS San Francisco, pero que nosotros también estamos desde los pocos días que tenemos haciendo gestiones para dar respuesta a esos problemas planteados. De manera que nosotros llamamos a la reflexión a quienes están dirigiendo y a quienes están patrocinando esta conduta desviada, que no contribuye al desarrollo de la institución y que debemos terminar este semestre en paz, y que nosotros estamos trabajando, la maestra Carmen Santiago, directora general, Alvin Toribio, su director académico y un servidor, su director administrativo, para dar respuesta a los problemas en un orden de prioridad aquí en el recinto, incluyendo esos. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.